Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores. En este lindo martes camina junto a tu mejor amigo Jesús. En su compañía serás muy feliz. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y descubramos otra aventura de la Biblia. Y la pregunta para hoy es, ¿qué diferencia hay entre la rana y el sapo? No, la rana no es la versión femenina del sapo. No, la rana y el sapo no son pareja. Son dos animales distintos. ¿Has visto en los Muppets que la rana René es macho? Es que hay rana macho y rana hembra, así como hay sapo macho y sapo hembra. La rana y el sapo son animales diferentes. Ambos son anfibios, pero se distinguen porque los sapos tienen la piel más seca, las extremidades más cortas y viven en lugares secos como la tierra, mientras que las ranas tienen la piel húmeda, las extremidades más largas y les encanta vivir en el agua. En la Biblia se habla de las ranas. ¿Recuerdas de qué suceso fueron protagonistas las ranas? De una de las plagas de Egipto. Te encargo a ti buscar en Éxodo 8 del 1 al 15. ¿Qué número de plagas fue la de las ranas? Tarea para hoy. Dios eligió las ranas para darle una lección al pueblo egipcio. De pronto aparecieron tantas ranas por todo el país que se volvió insoportable vivir con ellas. Los egipcios tenían como dioses a diferentes animales y uno de ellos era la rana. ¿Qué decepción habrán sentido cuando uno de sus dioses se volvió contra ellos? Muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros. Dedicamos tanto tiempo a ciertas cosas que parecen ser nuestros dioses. Para ayudarnos Dios nos dejó este mandamiento. Búscalo en tu Biblia. Se encuentra en Éxodo 23. Dice así, no tengas otros dioses aparte de mí. Espero que te haya gustado esta linda historia. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Hasta la próxima.